El próximo 28 de julio el Binomio de Oro de América hará un concierto con tres artistas más del género Vallenato en las instalaciones de Zenfere en Bucaramanga. Los organizadores de este evento prometen a los asistentes una velada inolvidable. Estamos acá para invitar a todos nuestros amigos de Barranca Bermeja a que asistan este 28 de julio en el concierto homenaje a Rafael Orozco, donde estarán con nosotros Diego Daza, Giancarlo Centeno, el Binomio de Oro y Fabián Corrales. Es un concierto en las instalaciones de Zenfere donde está todo listo y preparado para que todos nuestros Santander nos acompañen en esta linda fiesta. La plaza de eventos de Zenfere está diseñada para recibir a 6.500 personas y contará con parqueaderos las 24 horas. Es más macro, más organizado, mucho mejor, muy felices, muy contentos. Aquí en Barranca Bermeja la aceptación ha sido muy, muy buena, por eso estamos acá personalmente haciendo la invitación a todos los barramejos para que vayan, gocen y disfruten. Desde hace tiempo que no viene el Binomio de Oro y no los podemos disfrutar, pues ya que los pudimos tener a Giancarlo y al Binomio al mismo tiempo, que es un gran hit, pues para que lo disfruten y lo gocen. Si usted está interesado en asistir a este concierto de Estrellas Vallenatas, escuche bien el precio de la boletería y cómo puede adquirirlas. Tenemos cuatro localidades, que es la primera, que es Palco Premio, donde tenemos hasta el día de mañana promoción de 1.700.000 pesos y 170 por persona. Palco A, 1.200.000 pesos y 120.000 por persona. Palco B, 75.000 pesos por persona, 750, el palco entero que es para 10, platino 35 y general 20.000 que es VIP general. Hace más de siete años que Giancarlo Centeno y el Binomio de Oro no compartían tarima.